Una gran herramienta llamada tareas es con la cual podrá gestionar sus actividades de acuerdo a los plazos de tiempo que usted escoja Para esto diríjase a la parte superior izquierda y de clic donde dice Gmail y se le desplegarán tres opciones De clic en la última llamada tareas y de manera inmediata en la zona inferior derecha le aparecerá un recuadro donde podrá crear, modificar, eliminar tareas y gestionar listas de tareas Para crear una tarea de clic en el más en la parte inferior del recuadro Asigne un nombre a la tarea y si desea especificar más requerimientos de esta de clic en la flecha del lado derecho Y como le aparece en pantalla podrá dar una fecha de vencimiento, agregar notas u observaciones y cambiarla de lista Habiendo dado las especificaciones de clic en volver a la lista y verá de nuevo el espacio inicial de tareas También puede eliminar la tarea seleccionándola y después dando clic en el icono de la papelera Ahora, si desea interactuar más con las tareas puede dar clic en acciones de manera que le pueda aplicar sangría, subir, bajar, ordenar y demás funcionalidades De esta forma se va por terminado el módulo del correo electrónico de Google, Gmail Está invitado a seguir con el siguiente módulo Google Drive Muchas gracias Gracias